Verbo wapu en el tiempo presente Verbo wapu en el tiempo futuro Verbo wapu en el tiempo presente A continuación, le leeré el siguiente texto Verbo wapu en el tiempo presente A continuación, le leeré el siguiente texto Segundo parcial Conjuga los siguientes verbos Verbo wapu presente Verbo wapu, le leeré wapu, le leeré wapu, le leeré wapu Verbo wapu, le leeré wapu, le leeré wapu, le leeré wapu Verbo wapu, le leeré wapu, le leeré wapu Verbo wapu, le leeré wapu, le leeré wapu Verbo wapu, le leeré 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 wapu, Verbo ser pretérito Verbo caro En futuro Se a caruta Dere caruta Ja e o caruta Nyan de ya caruta Orero caruta Pepe caruta Ja e cuero caruta Texto Ibu pora nyan derecope Ya iko barambora ejupe Buahaye koputupe O nyan dibemilla wata Nay pora iñan depose Nay pora iñan de ñanya Ja o iñan amon depose An nin depose Are Upevango ibai Doberu in bae pora Pea ene mungo bai Nembo jazuka tuete Bae xa papeime Xerera maría del sol hortigosa Amo su sutañe e teba Guapu ara an a guaytepe Xe a guapu Dere guapu Ja e o guapu Nyan de ya guapu Orero guapu Pepe guapu Ja e cuera o guapu Xerera maría del sol hortigosa Xe a securi Dere securi Ja e o securi Nyan de ya securi Orero securi Pepe securi Ja e cuera o securi Karu ara upe guaytepe Xe a caruta Dere caruta Ja e o caruta Nyan de ya caruta Orero caruta Pepe caruta Ja e cuera o caruta Ko an a amoñe eta peeme Ubu pora nyan de reko pe Ja e ko baeran borau jupe Bu aja yeko putu pe Oñon di bemi ya guata Naiporai nyan de poxu Naiporai nyan de ñaña Ja oi meramon de poxu Anin de poxu are Upe bango ibai Doberu in bae pora Bu ae nyan de moingo Bae nyan de moingo bae Nyan bo ha su katuete Aguille Baeishaba Xe ha e nyan si brites Amo su suda bo hap nyee nyee wap ara presente se awap de re wap jae o wap nyan de ya wap ore lo wap pe pe wap jae cuera o wap nyee se ara pretérito se aseguri de re seguri jae o seguri nyan de ya seguri ore lo seguri pe pe seguri jae cuera o seguri nyee karu ara futuro se akaruta dere karuta jae o karuta nyan de ya karuta ore lo karuta pe pe karuta jae cuera o karuta kon anna amuñe eta anin de posi are o jai davi kaleano olivera ee bui pora nyan de re kope yae komaran borai jupe pu a ja yeko putupe o nyon jibe mi ya wata daiporai nyan de posi daiporai nyan ne nyan nyan jae o inmeramon de posi anin de posiare upe bango ibai do goeru inba e pora pu a e nyan moingo vai nyan bojasá katuete muchas gracias maite yi buetara xerera fabiola menegas hakoba jae seren biapu emosuzunko a nyeteba nyeteba huapu tiempo presente xea huapu ndere huapu jae huapu nyan de ya huapu orero huapu pnp huapu jae cuera huapu verbo se preterito kurī xea se kurī dere se kurī jae o se kurī nyandeña se kurī orero se kurī pnp se kurī jae cuera huapu verbo karu futuro xea karuta ndere karuta jae o karuta nyandeya karuta orero karuta pnp karuta jae cuera o karuta kuan amonye etako moñera ubu pora nyetele kope yae koba elambore hupe ubu ajaye kukutupe oñon dibe miyawata nay pora nyande pushu nay pora nyande nyan kuan amon de pushu anin de pushu anin de pushu ari upe bangu ibai nubwe rinba ekuana pna ene moñgo bai nebo jasri ka tuete kuanjuge los siguientes verbos huapu xea huapu dere huapu jae o huapu nyande ya huapu horero huapu pnp huapu jae cuera huapu el siguiente verbo sen xea senkori dere senkori jae un senkori nyande nyan senkori horero senkori pnp senkori jae cuera huapu verbo karu xea karuta dere karuta jae o karuta nyande ya karuta horero karuta pnp caruta jae cuera o karuta leer el siguiente texto hui poranyande lekope yekoa ane rambura hupe hua ha yekuputupe oñon dibe miyawata naiporanyande poxu naiporanyande nyan jae o inmeramonde poxu aninne poxuare hupe bangu ibai doberu in bae pona pna ene mohingo aii nen bohazukatuete baeishapa seja el julio lescano haamuñeeta kote miyapona uno conjuga los siguientes verbos verbo huapu en tiempo presente seh awapu deh re huapu jae o huapu nyande ya huapu o reh ro huapu pnp guapu jae cuera o huapu verbo seh en tiempo pretérito seh asenkuri deh re sehkuri jae o sehkuri nyande niha sehkuri ore ro sehkuri ee pe sehkuri hae cuera o sehkuri verbo karu en tiempo futuro seh akaruta deh re karuta jae o karuta nyande ya karuta ore ro karuta pen pe karuta hae cuera o karuta dos leer el siguiente texto trebu pora nyande reko pe jayko baena borra hupe v a hajiku putupe o nyande bemi jaguata naiponai nyande poxu naiponai nyande nya 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 ha o imeramon de poxu an nin de poxu are upe vango ibai no huerui baepona naiponai nyande nyande moxu katuete hauye maite yuri beba ntero beba penwaran boe jara sangiru kuera ko arape nyamon suzuta verbo nyane nyipe yaeba shupeu nyeteba nyeteba guapu que en el español significa sentarse nyamo suzuta en el tiempo presente en el tiempo ko an agua xea guapu ndere guapu hae guapu nyande ya guapu horero guapu penep guapu jarekuera guapu nyeteba se que en el español significa salir nyamo suzuta en el tiempo pretérito tiempo ojasaba cuepema xea securi ndere securi hae o securi nyande ya securi horero securi pepe securi jarekuera o securi nyeteba guapu que en el español significa comer nyamo suzuta en el tiempo futuro en el tiempo o uta vagina xea caruta ndere caruta hae o caruta nyande ya caruta horero caruta pepe caruta jarekuera o caruta hako anana mo nyemita ko nyengotigo jai bakwe davi galeano olivera jera va aninde posyare hupe yviporanyande le kope jai komarambura hupe 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 ajajaku putupe onyondibe miyawata naiponaynyande posyur naiponaynyande nyanya hae onyondi posyur aninde posyure hupe hupe vango ibai no hueru in bae epona prae nemongo bae nembo ha sikatuete achepako iponako nyengotu ahuyye maisha pahambo jara xereira josejo al alcarazmesa jakuala xe vida conjuga los siguientes verbos huapu en presente xia huapu ndere huapu xia huapu ndere huapu ndere huapu ndere huapu horero huapu pnp huapu xia huapu verbo sen en pretérito curi xia se curi ndere se curi xia o se curi ndere niacen gurii orea se curi pnp se curi xia huapu verbo karu en futuro shia karu andere caruta ha o karu tane andere yaca gubara pnp caruta acuer u karu caruta leer el siguiente texto urbipora anyam de re cope ya y coba enak moral jupi bul a j e cupi tri dultur y eso es posible que los hijos de las personas se muertecen a las personas, a las personas, y nosotras se muertan a esas personas y que no nos pasen, y no nos ponen Va e nemo y govai Nembo ja sui katuete Veja elashe video muy bien Va e ishapa Se se deradario jara Ja amo susuta a añe Wap Presentepe Se a wap De re wap Ja e wap Nyan de ya wap Ore ro wap Pe pe wap Ja ja e cuera o wap Se pretérito pe Se a sen kuri De re sen kuri Ja e on sen kuri Nyan de ya sen kuri Ore ro sen kuri Pe pe sen kuri Ja ja e cuera on sen kuri Karu futuro pe Se a karuta De re karuta Ja e o karuta Nyan de ya karuta Ore ro karuta Pe pe karuta Ja ja e cuera o karuta Amu ni etan Ubu pora nyan de re kope Ja e koba era bora hupe Vua ha jeku putupe Oñon dide mi ya wata Naiponai nyan de poxu Naiponai nyan de nyan ya Ja o in meramun de poxu An nin de poxu are Upe bango ibai Doberu in ba epona Doberu in ba epona Pua ene mo in go ba i Nemo ha su katote Maite in boi hara Pe te in ha Emo susun Verbo wapu presente Se a wapu De re wapu Ja e o wapu Nyan de ya wapu Ore ro wapu Pe pe wapu Ja e cuera wapu Verbo se Pretérito Se a senkuri De re senkuri Ja e on senkuri Nyan de ya senkuri Ore ro senkuri Pe pe senkuri Ja e cuera on senkuri Verbo karu en futuro Se a karuta De re karuta Ja e o karuta Nyan de ya karuta Ore ero karuta Pe pe karuta Ja e cuera o karuta Moko in ha Emo nye en Ubu pora Nyan de re kope Ja e koba Eran bora u jupe Bu a Hayeku putupe Oñon di be mi ya wata Na y pora Nyan de posu Na y pora Nyan de nyan Ja y meramon de posu Anin de posu are Upe bango ibai Doberu in ba epona Va ene mo in go ba i Nyan mo ha su katoate En el presente Se a waputa De de waputa Ja e o waputa Nyan de ya waputa Ore ero waputa Pe pe waputa Ja e cuera o waputa Sen en el pretérito Se a senkuri De de senkuri Ja e on senkuri Nyan de ni a senkuri Ore ero senkuri Pe pe senkuni Ja e cuera on senkuri Karu en el futuro Se a karuta De de karuta Ja e o karuta Nyan de ya karuta Ore ero karuta Pe 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 karuta Ja e cuera o karuta Ubu pora Nyan de re kuk Ja e comayra Moray kuk Gua ha he jekuputa Oñan de be mi yawata Nay poray Nyan de poche Nay poray Nyan de poche Nyan de poche A ni de poche Garut Upe bango y bay No huerui y bae pona Prae Nemongo bay Nemo ha su katoate Conjuga los siguientes verbos. Conjuga los siguientes verbos. Conjuga los siguientes verbos. Verbo guapú presente. Che a guapú, dere guapú, jae guapú, orero guapú, pp guapú, jae cuela guapú. Verbo pretérito curi. Che a securi, dere securi, jae o securi, orero securi, pp securi, jae cuela o securi. Verbo caru, futuro. Che a caruta, dere caruta, jae o caruta, orero caruta, pp caruta, jae cuela o caruta. A continuación, voy a leer el texto. Próximo. Víctor. 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 Y ya está listo. C. Emoñe e, uvpona ñandere kope, yaikoa e nambora ujupe, bu a ha, yeku putupe, oñonive miyawata. Daipona e ñandeposu, naipona e ñande ñanya, ha o imeramon deposu, anin deposu are, upebango ibai, dogueru inba epona. Daipona e, nemuñgobai, nemuha su katuete.